La calle en que nos vimos La noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríes Y el mundo en que a veces me riñes Adoro la seda de tus manos Con besos que los das Yo te adoro, vida mía Yo te adoro A todos los bailes no puede faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas estás enloquecido Vas a trastornado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar Te están esperando Sergio el Bailador Porque tiene gracia para moverse con sabor Y a ellas les gusta como las mueve el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó Sergio el Bailador Llegó, llegó Sergio el Bailador Ya llegó Sergio el Bailador Nunca es presumido, es un buen amigo Dímete a los bailes, bote ya se vino Ese bailador tiene corazón Y es enamorado, pero de montón Y es enamorado, el tipo Uno